Versus Gamers es un proyecto único que te permite participar y hacer crecer a la comunidad gaming. Cada vez que compras en Versus conseguirás Bonus Gamers. Los Bonus Gamers son la gran apuesta de Versus. Si compras un producto, un porcentaje de ese coste se convertirá en Bonus. Una parte de estos Bonus serán usados en descuentos para ti en la siguiente compra y la otra irá a parar a este contador. En este contador se irán acumulando los Bonus Gamers de todas las compras de Versus. Cada dos meses tú mismo elegirás en qué invertimos ese dinero, ya sean jugadores profesionales, equipos o eventos. Versus Gamers Versus Gamers Versus Gamers